Continuamos con más información, la Municipalidad de Cuenca emprendió una campaña para disminuir los niveles de ruido en la ciudad. Esto frente a la alta contaminación auditiva que afecta a la salud de los ciudadanos, un proyecto que pretende involucrar principalmente a los conductores. Un propósito que involucra a todos, disminuir la contaminación auditiva en la ciudad para tener un mejor ambiente urbano, sabiendo que el exceso de ruido es nocivo para la salud. Informaremos sobre el uso de las alarmas en viviendas o vehículos sin monitoreo o sistema que permita su desactivación remota y la reducción de los niveles de ruido generado por el uso de radio al interior del transporte urbano. Un llamado para que conductores de vehículos particulares y públicos dejen de usar la bocina de manera innecesaria, además reducir el uso de elementos que alteren los escapes, disminuir el uso de equipos de sonido en alto volumen y los altavoces. Por ejemplo el tema del gas, el tema del taxi que pita mucho, el tema del ciudadano que pretende pitando, ganarle tiempo y a lo mejor hacer que un semáforo se cambie automáticamente de color, lo cual no va a lograr. El tema de las canchas sintéticas que también surgió en los últimos días, las alarmas. Hemos planificado este proyecto desde hace algún tiempo atrás. La campaña será permanente y cubrirá el centro histórico, avenidas, centros comerciales y mercados. La mayor atención se pondrá en los vehículos que generan el 70% del ruido que afecta a la ciudad. Las autoridades piden a los ciudadanos involucrarse con esta causa.